¡Mikki Mask! ¿El gran robot malo detuvo la carrera del gatito? ¡Ahora, átalos! ¡Descuiden! ¡Mi giro Flash nos salvará! Pero ese movimiento no es real. Solo está en un cómic. ¡Flora Flash! ¡Apate ahora! ¡Rápido, Ululet! ¡Es hora de que termines en el reciclaje! ¡Robot! ¡No! ¡Déjame! ¡Ay, no! ¡Ese inútil de Flora Flash! Ululet, ¿estás bien? Sí, pero lo lamento. ¿Para qué trataba de ser Flora Flash? Soy Ululet. ¡Romeo se llevará los libros más valiosos! ¡Y ya los tengo! ¡Pronto estarán llenos de fotos de mí! ¡Pronto! ¡Ve tras ellos! ¡Nosotros te alcanzaremos! ¡Ok! ¡Y esta vez usaré mis poderes de búho! ¡Es hora de ser héroes! ¿Para qué quiere el libro de Flora Flash? ¡Vista de búho! Ok. Un pajarito me dijo que están... ¡Ahí! ¡Gato Móvil! ¡Ocúltate! ¡Qué sincronía! ¡Tengan! ¡Vayan detrás de esos árboles y sujétenla cerca del suelo! ¡Si vamos a detener a Romeo, hay que detener a su robot primero! ¡Y ahora, Ululet! ¡Ahora, la fabulosa Ululet usará sus asombrosos poderes primero! ¡Ahora, superalas de búho! ¡Luego, gestión de búho! ¡Yu-hu! Mira, Romeo, no tienes mi libro favorito. ¿Qué? ¡Ven por él, robot! Tendrás que esforzarte más. Dame ese libro a todos. ¡Ja! ¡Ven por él! ¡Oh! ¡Réptiles roñosos! ¡Devuélveme esa bici! ¡Los niños la necesitan! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Basta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Esos ninjalinos sí que son fuertes! Sí, ya casi están listos para pelear contra mí. ¡Casi! ¡Dije! Ahora, a la siguiente área de entrenamiento. ¡Ahhh! ¡Página! ¡Buen intento, Gekko! Pero hay que hacer un plan que incluya a los tres. ¡No! ¡Los ninjalinos son pequeños! ¡Debo ser más fuerte que ellos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ven! ¡Es perfecto! ¡Cuando lleguen los ninjalinos, los atraparé! Supongo que podría funcionar. ¡Claro que sí! ¡Gracias a mi superfuerza! ¡Miren esto! ¿No necesitas ayuda, Gecko? ¡No, gracias! ¡Este plan es para mi superfuerza! ¡Mejor aléjense, chicos! ¡Ah! 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 ¡Nada mal! ¡Ya no falta mucho para que puedan practicar contra mí! ¡Ya! ¿Qué? ¡Muévete, gatito! ¡No veo! ¡Ah! 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 ¡No me gustan los gatos! ¡Gatos! ¡Ah! 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 ¡Pronto! ¡Antes de que Romeo repare el telodáctilo! ¡Hay que tomarlo por sorpresa! ¡Pero antes discúlpate por asustarme en el museo! ¡Ah! ¡Ya me disculpé, Ululet! ¡Solo fue una broma! ¡Bueno! ¡Iré a atrapar a Romeo yo sola! ¡Ay, no! ¡Ululet! ¡Ja! ¡Salta antes de que despegue! ¿Listo? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Supersalto felino! ¡Ya! ¡Te tengo, Romeo! ¡Ja, ja! ¡Ululet! ¿Por qué hiciste eso? ¿Tú por qué lo hiciste? ¡Dejaste que Romeo escapara! Solo escapó porque tú estabas muy molesta conmigo. ¿Por qué tú me asustaste en el museo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Los famosos Pijimas, peleando como gatos y... ¡Búhos! ¡Ja, ja, ja! ¡Supersalto felino! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡El increíble Gatboy se sujeta de la cola del aterrador pterodáctilo! ¡Oh! ¡Te sacudiré, gatito miedoso! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡No! ¡El control remoto, Gekko! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Lo tengo! ¡Ponillas en formación! ¡Rápido! ¡No quiero tener perdedoras aquí, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Excelente! ¡Ladronas aladas! Pero, ¿van a dejar que les gane en equipo 2? ¡Serpientes salteharinas! ¡No podemos dejar que se lleve todas las juguetes! ¡Tal vez si le quitamos ese silbato, las pulillas se confundan! ¡Y no sabrán qué equipo deberá robar el siguiente juguete! ¡Qué gran plan! ¡Quién logra acercarse a Luna y quitarle el silbato, gana! ¡No! ¡Ese no es el plan! ¡Porque siempre quieres competir! ¡Eso no tiene sentido! ¡Seguro ganaré con mi super camuflaje de Gekko! ¡Nunca! ¡Te ganaré fácilmente! ¿Qué? ¡Eso lo veremos! ¡No te sorprendas cuando yo gane! ¡Pero chicos! ¡Recuerden lo importante! ¡Detener a Luna! ¡Super camuflaje de Gekko! ¡Bien! ¡Me hace cocillas! ¡Ato! ¡Déjame! ¡Mi silbato! ¡Oh! ¡Ya la vi primero! ¡Yo gané! ¡Pero yo sí lo toqué! ¡Así que gané! ¡No! ¡Yo gané! ¡Héroes en pijamas! ¡No me detendrán! ¡No! con mis polillas. ¡Dable a Lunar! ¿Ven? Pronto tendré más juguetes que nadie en el mundo. ¡Oulette! ¡Descuida! ¡Estoy bien! Ya me cansé de tener una sola voz de ellos. ¡Es hora de tener las tres! ¡Ay, no! ¡Estoy perdiendo la voz! También se llevan nuestras voces. ¿Eso significa que Romeo tiene todas nuestras voces? Es porque él es asombroso. Pero nosotros no. Y sin nuestras voces no podremos trabajar juntos para derrotarlo. Y todo porque Gecko no recuperó su voz cuando lo pudo. ¡R-O-M-E-O! ¡Romeo! ¿Qué dices, Gecko? ¡Ah! ¿Crees que es hora de ser héroe? ¡Ni lo sueñes, lagarto lento! ¡Imaginen todo lo malo que pueda hacer con estas voces! ¡Y los héroes bobos tendrán la culpa! ¡Ja! ¡Soy mucho más genial de lo que creí! ¿Ah? ¿Por qué me detengo? ¡Tal vez algo ande mal con el motor! ¡Ni lo sueñe! ¡Soy mucho más! ¡Súper la gana! ¿Quiénes son los verdaderos Gecko y Ululet? Yo soy la Ululet verdadera. ¡Yo soy el Gecko verdadero! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¿Y ahora qué, gatito bonito? No los puedes distinguir. Tus robots pueden tener superpoderes, pero no son amigos como nosotros. ¡Ululet! ¡Gecko! ¡Atrápenlos! ¡Sí! ¡Rueda de carro! ¡Espiral enroscada! ¿Ves, Romeo? Sé quiénes son mis amigos. ¿Listos para hacerlo juntos? ¡Deténgalos! ¡Como sea deténgalos! ¡Sí! 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 ¡Haboy! ¡Es hora de apagar nuestras copias baratas, Romeo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Mis supercomputadoras! ¡Arruinaron la labor de mi vida! ¡Pagarán por esto, héroes de pijama! ¡Pero no será muy pronto con la supercomputadora destruida! ¡Qué detalle de Romeo de hacer nuestras estatuas! ¡Héroes en pijama salten de alegría! ¡Porque esta noche nos salvamos el día! ¡Tranquilo, Gecko! ¡Estoy aquí! ¡Bolas de pelo! ¡Me atrapó! ¡Auxilio! ¡Gecko! ¡Necesitamos ayuda! ¡Serpientes sigilosas! ¡Me necesitan! ¡Para eso están los amigos! ¡Los amigos se cuidan entre sí! ¡Y eso es lo que hacían por mí! ¡Sí! ¡Pues eso es lo que yo haré por ustedes! ¡Es hora de ser héroes! ¡Gekko móvil, lanzalo al aire! ¡Sí! ¡Súpercuerzo de Gecko! ¡Qué estás haciendo, lagarto lento! ¡Oh, oh! ¡Mi Gecko móvil! Si no puedo tener mi ninja, Buzz, entonces tendré un vehículo de ustedes para pintarlo de negro ninja y azul ninja. ¡Gadboy! ¡Gululet! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Tardo! ¡Gecko! ¡Na, na, 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 na! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Libre por fin! ¡Ah! 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 ¡Oye, ninja nocturno! ¡Los tres héroes en pijamas trabajan unidos para vencer a los ninjalinos! ¡Héroes en pijamas, ahora! ¡Súper velocidad! ¡Ya! ¡No me asustas, pequeña lagartija! ¡Espera que descifre estos controles! ¡¿Cómo funciona esta cosa?! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien hecho, Polillas! ¡Hadboy! ¡Fuera Polillas! ¡Haz con la puerta y no cierra! ¡Bloqueé la entrada mientras la cierro! ¡Ja, ja! ¡No tan rápido, Luna! ¡Alas de bujo tan pequeños! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¡Tengo su valioso cómic, insectos! ¡Si no quieren que les suceda nada, no traten de detenerme! ¡Ah! ¡Ya verás! ¿Ah? ¡Ah! ¿Pero quién está volando esta cosa? Yo lo hago. Eso es, Gecko. Ayuda a Ululez Catboy. Yo me encargo de Luna. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Se lo buscaron insectos en pijamas! ¡Despídanse de su precioso cómic! ¡No! ¡Súper Santo Pelino! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Pesas mucho! ¡No te aguanto! ¡Gracias, Gecko! ¡De nada! ¡Fue suerte! ¡Pero ya dejaron una puerta abierta! ¡Gané otra vez, insectos! ¡Ja, ja, ja! ¡Olvidaste a alguien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame salir lagando tramposo! ¡No hasta que asegure el cuartel y lo cierre! ¡Ahora ya puedo dejarte salir! ¡Sí! ¡No puedo creer que me haya vencido un lagarto resfriado! ¡Aunque tenga que estar adentro con super estornudos! ¡Gecko es una parte importante del equipo! ¡Vamos, Polilla! ¡No me detendrán otra vez aguafiestas en pijamas! ¡Ebres en pijamas salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Wow! ¡Necesitamos otro plan! ¡Está fuera de control! ¡Salgamos! ¡Wow! Hasta nuestros escapes son torpes ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡No! ¡Aléjate, gato móvil demente! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Mi rayo me disparó! ¡Wow! ¡Wow! Ahora que también eres torpe, Romeo, tendrás que revertir la torpeza de todos ¡Eso nunca! Tal vez sufra de tropezón torpe, giros locos y dedos resbalosos ¡Pero jamás destruiré mi hermoso rayo de torpeza! ¡Ja! Entonces, reviertes la torpeza destruyendo el rayo ¡No! ¡No quise decir eso! ¡Wow! Ya es tarde Ya te descubriste, Romeo ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja! ¡Son muy torpes! ¡Vean cómo escapo! ¡Por aquí! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Oh! ¡Haz lo que digo, laboratorio! ¡Romeo es muy torpe para conducir! ¡Wow! ¡Pero cómo vamos a detenerlo así! ¡Lo tengo! Cuando tratamos de no ser torpes, fuimos más torpes ¡Estrellamos el gato móvil! ¿Sí? Así que hay que usar nuestra torpeza ¡Dedos resbalosos, giros locos y tropezón torpe! ¡Como un poder torpe! ¡Camalones cósmicos! ¡Ups! ¡Ja, ja! ¡Pero el laboratorio está zigzagueando! Así que hay que sincronizarlo ¡Aquí viene! ¡Listos y ahora! ¡Súper teos resbalosos! ¡Tropezó a torpe felino! ¡Oh! ¡Poder de giros locos! ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Súper teos resbalosos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ah! 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 Necesitan más que eso para derribarla Lo siento, Catboy. ¿No sabía que el Mega Meow te haría girar? Sí. El Mega Meow fue más un megaerror. Creo que depende de mí. ¡Camuflaje de Gecko Mobi! ¿A dónde fue ese Gecko torpe? ¡Ningalinos! ¡Cacen fuera de los autobuses! ¡Vuelvan adentro y detengan a Gecko! ¡Gecos galopantes! ¡Me atoré! ¡Ahí estás! ¡Ningalinos, atáquenlo! ¡Oh, oh! Creo que aquí me bajo yo. ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡No puede ser! ¿Catapultas de manchas pegajosas? Solo eso nos falta. ¡Claro que no, Ululet! Nuestra base ya tiene muchas defensas. Sí. Ululet, ¿crees que puedas ayudarnos aquí? Bueno, sí podría... ¡Hola otra vez, niños en mameluco! Admítanlo, mi cuartel es el mejor. Y ahora yo destruiré el suyo. No, porque tenemos nuestra catapulta de bolas de pelo. ¡Oh, oh! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Fallaste! No eres un búho. Eres ciega como un murciélago. Acuerda que ajuste la puntería. ¡Oye, Ululet! ¡Somos del mismo equipo! ¡Ajá! ¡Ahí estás, Gecko! Déjame llevarte a dar una... ¡Vuelta! ¡Wow! ¡Ahí estás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias por ver el video.